No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin con la sonrisa que se ve Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Evuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Si, yo no quiero llorar Si, yo no quiero llorar Si, yo no quiero llorar Regresa a mí, cuando manca el sol Regresa a mí, cuando manca el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí, cuando manca el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí, cuando manca el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí, cuando manca el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Regresa a mí, cuando manca el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amar Amar Quiera morir En ese amor sin fin Volaré si me amas Haces realidad La magia de soñar Volaré si tú me amas No solo me tromar No solo me checar No solo me checar No solo me checar Adagio No solo me checar 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 sin ti, yo lo sé vivir, en la oscuridad de enloquecer a un hombre y una mujer, la vida sin amor, es un fuego sin pasión, la vida sin amor, la vida sin amor, la vida sin sirve a mi corazón, pues olvidé amar, lágrimas que nunca lloré, suplicas que restormí, un mundo igual que solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir, en la oscuridad de enloquecer a un hombre y una mujer, la vida sin amor, es un fuego sin pasión, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, pues olvidé amar. En la oscuridad, piel sobre piel, el alma calma su ser, la vida sin amor, es un fuego sin pasión, la vida sin amor, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, pues olvidé amar, la vida sin amor, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, la vida sin amor. Volar, caer, al fondo del dolor, soñar, perder, imperios de ilusión, hoy no tengo nada, si no estás, si no estás, mi corazón se apaga, mi sangre sin temas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor fuera así, lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tú vuelve a mí y yo te haré feliz, Isabel. Buscar, sentir, la gran pasión de amar, tratar de huir, hace tiempo que vendrá, escapando del pasado, tu Dios se enfadará, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera así, lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tú vuelve a mí y yo te haré feliz. Hoy no tengo nada, si no estás, tu amor se apaga, Isabel. Yo te amaré, Isabel, a dónde ir a subir, yo no sabré vivir, sentir, Isabel. Si no estás, si no estás, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera así, lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tú vuelve a mí y yo te haré feliz. ¡Gracias! 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 El alma calma su ser, la vida sin amor, es un fuego sin pasión, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no es olvide amar. En la oscuridad, piel sobre piel, el alma calma, el alma calma su ser, la vida sin amor, es un fuego sin pasión, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no es olvide amar, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor. No sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, 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 la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, no sirve a mi corazón, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, ¡Gracias! ¡Gracias! Regrets I've had a few C'mon let's do that together Woo! Oh you all I did by that truth I was slurring through Without Right in I do ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!